Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Abriendo la Mañana este viernes 20 de septiembre del año 2019 y de inmediato paso con la directora de prensa de SN Super Noticias, mi querida amiga Priena Almonte. Señores, buenos días, feliz de estar nuevamente junto a ustedes en otro Abriendo la Mañana. Muy especial hoy porque hay amigos queridos y por supuesto aquí van a haber revelaciones importantes. Un saludo también a la diáspora. Nari, mi amor, ¿cómo tú estás? Buenos días, gracias por tenerme aquí en Abriendo la Mañana, Helio y Priena. Tú eres de nosotros, tú eres que nos bota. No, él se va y cuando dice déjame de calentar aquello. No, no él sabe que el que se ve de verde es aquí. Yo empecé, yo empecé. Por eso te lo vuelvo, porque aquí es donde se dice todo, ¿cómo es? Aquí no le dicen a nadie, no, tú no puedes hablar de nada. Aquí hay mucha etiqueta y protocolo. Aquí no hay cortapista, aquí hay, vamos a hablar claro. Señores, vamos a entrar en materia, los apagones. La tragedia de ayer, de Valiente. ¿El origen, Dari? Sí, el origen de ese niño fue asesinado mientras tomaba su leche en un colmado, que reflejo de lo que ocurre en los barrios de República Dominicana, los barrios están oscuros. Y como los barrios están oscuros, los ciudadanos, para buscar aguarecerse por el tema de los apagones y la oscuridad, robar el wifi, tanto de las bancas como de los colmadones, van a los colmadones y ahí concluyen su noche. Pasan su noche ahí, conversan y luego van a dormir. El niño estaba tomando su leche, acompañado de su madre y viene esta tragedia. Pero esta tragedia hay que vincularla también al desorden que hay en el tema del tránsito. Sí. El tema del tránsito. No ocurre en República Dominicana un acto delictivo en el cual no esté envuelto una motocicleta. Claro, una motocicleta que la placa, tú sabes que no sacan placa. Y entonces, entonces, es decir, la motocicleta es el principal parque vehicular. Sí. ¿Verdad? Del país. Es el principal herramienta del transporte. Pero de atraco también. Pero es la principal herramienta de la delincuencia. Pero peor ahora, entonces, frente a esa realidad, es el único vehículo de motor que no está regulado. Eso es el problema. Es decir... En esta selva. Entonces, el Estado... Es el problema. El Estado hace un llamado a placa recientemente, el día 16, concluye el 16 de diciembre, pero no incluye la motocicleta. ¿Por qué? Porque con la motocicleta hay que trabajar. Sí, pero que la motocicleta también en una búsqueda, tú sabes, que la llevan allá, a los sitios, a los destacamentos. Claro que sí, hay que pagar a sacar a saque. O sea, ese es un esquema de corrupción. También eso es parte de ese otro. Porque con la motocicleta hay que hacer un trabajo. Entonces, ¿cómo hay que hacer un trabajo? A la autoridad no le interesa. Porque hay que profundizar, hay que hacer un trabajo, hay que depurar en el carro. Pero eso es mi dinero. Mira por qué las autoridades no quieren trabajar. La propia ley en la renovación de la placa establece no solo el tema de las multas, sino que cada conductor debe presentar un seguro vigente, una póliza de seguro. ¿Y qué es más pernicioso para una sociedad? ¿Conducir un vehículo sin una placa o sin un seguro? O sin el seguro. Entonces, ¿es más importante la presentación de un seguro que el tema de las multas? Porque el Estado Dominicano se ha convertido en un Estado de recaudador que no le interesa solucionar ningún problema a la ciudadanía. Pero, Deli, ¿tú qué manejas bien ese tema? Se habló de un proyecto que hasta se reunieron en el Palacio, de unos chalecos lumínicos para identificar. Sí, de por regiones y provincias. No, la ley establece, la ley 63-67 establece, que cada quien aborde una motocicleta debe estar provisto de un chaleco, un chaleco reflectivo con el número de la placa, con el número de la placa, igual el casco. Incluso nosotros hicimos un llamado a aquellas personas que viven en estos tiempos de campaña regalando chalecos, que aquellos chalecos que no tengan esa condición, que el Intran haga una regulación. ¿Quién? Eso no funciona. El Intran regule eso y prohíba la entrega de chalecos. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en República Dominicana es eso, que personas mandan a hacer un chaleco, eso ocurre ahí en Carrefour todos los días, ya en el 9, en el kilómetro 9, el destacamento del 9, ya no aceptan más querella de Carrefour. ¿Cómo va a hacer? No, no, ya no hace, ya. ¿De dónde viene Carrefour? No, no, ya estamos llenos. Vaya Pro Consumidor, vaya al Palacio, donde quiera. Porque ahí hay una banda de personas a bordo de motocicletas con chalecos de la parada, que se yo qué, atracándose. Atracándose, se han hecho muchos atracos. Entonces aquí la motocicleta es el principal problema, y aquí no le importa nada. Los dos principales problemas de esta sociedad, están vinculados a vehículos de motor, las muertes por accidentes de tránsito, que no se atreven a decir la cifra aquí. Aquí hablan de que hay dos mil y pico gente, pero esas cifras son del 2016. Aquí están muriendo más de 10 mil personas al año. Pero yo no he visto ni una sola campaña de concienciación en lo que tiene que ver con eso. No, es que aquí no le interesa nada de eso. Aquí lo que están pensando en dinero de multa, que aquí estamos en Gonzalo y en que si yo quiero. En coge cuarto. En paica y llenose a pedacios, aquí estamos en política. Pero mira, volviendo al tema de la desgracia, de la tragedia del valiente, yo quiero que por favor me rueden una historia, porque tú sabes que los apagones están acabando. Sí, no, eso es terrible. Los apagones, el circuito 24 horas se cayó. Y dice un señor ahí que no se desesperen, que se acostumbran. O sea, no nos malacostumbramos al circuito 24 horas. Pero qué pendejo ese tipo. Vamos a la historia, pero es porque yo me voy subiendo. Vamos a la historia, por favor, ruedame Punta Catalina. Por la entrada de la segunda unidad de Punta Catalina prevista para los próximos días, se contribuirá a disminuir lo que es el déficit del sector eléctrico actual. Si no fuera por la generación de la primera unidad que ya aporta al sistema eléctrico nacional la situación de los apagones, sería peor, así lo aseguró el administrador de Punta Catalina, Jaime Arisides Cuder. Estamos hablando de alrededor de 440 millones de dólares de reducción del déficit del sector eléctrico, lo cual implica una disminución de alrededor entre 0.4% del PIB y 0.5% del PIB, lo cual significa una reducción del déficit más acentuada del total de la transferencia corriente que recibe el sector eléctrico proveniente del gobierno. Cuando esté en plena operación, va a generar alrededor de 550 millones de dólares de ingresos y de beneficios sobre los 200 millones. Imagínense ustedes si la central termoeléctrica Punta Catalina no hubiese estado generando. Ahora mismo la central termoeléctrica Punta Catalina está representando entre el 15 y el 16% de toda la demanda de electricidad. Y esto por el hecho de que hay que entender que es que han salido algunas plantas y otras se están preparando para entrar nuevamente, como es el caso de AES. Se espera que a principios del próximo año la termoeléctrica Punta Catalina esté funcionando a toda su capacidad, representando mayor energía a menor costo. Les informó Carolina Lorenzo. Ahí está justificando, ya lo que va a resolver, que hay un ahorro y un ingreso. ¿Y que en octubre? ¿Y cuándo? ¿A qué se va a sentir? ¿Octubre y noviembre? Sí, ya en octubre, 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 en octubre. ¿Y qué se va a resolver el problema de los apagones? Ya Punta Catalina, el guagua que le echó a un empleado San Juan de Punta Catalina para que le va. Sí, pero vamos a hablar con cosas precisas. Si promoción me tiene listo, ¿y a quién es Jaime Aristia Scuder? Y después vuelvan conmigo al estudio, porque a mí este tipo como de charlatanes, como que me tienen cansada ya. Vamos a ver, la suerte de Jaime Aristia Scuder, que después de haber acabado con el gobierno y criticar, y sobre todo ese proyecto de Punta Catalina, entonces pasa a ser administrador de las plantas. Ponte ahí, cállate. Está ya, Lelita, la, 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 vamos a ver. Él fue parte y ahora entonces le toca dirigir el proyecto y rindieron un informe favorable. Bueno, yo creo que sí, yo pienso que sí. Y lo lamento, porque es una persona que yo respeto y lamento que en este momento es como una especie de claudicación. Claudicó Jaime Aristia Scuder se graduó en 1985 de licenciado en Economía, suma cum laude en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. En el 1989 recibió un doctorado en Economía de la Universidad de Barcelona en España. Ya en el 94 obtuvo su título de máster en Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. En el 2003 se graduó en la Universidad de Chicago, obteniendo un máster en Ciencias de Finanzas y Matemáticas. Desde el 94 es el director de Investigaciones de la Fundación Economía y Desarrollo. Además ha sido profesor de Economía, Matemática y de Econometría en la Ucamaima desde 1989. Tanto en la maestría como a nivel de licenciatura. En el 90 y 94 se desempeñó como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Posteriormente fue consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano para el Desarrollo, del Programa Mundial de Alimentos de UNICEF, de la Comisión Económica para América Latina y de la Agencia para el Desarrollo Internacional, entre otras organizaciones internacionales. Además se ha desempeñado como asesor económico del Secretario Técnico de la Presidencia. Esto fue entre el 96 y el 98. En el 1997 participó en el equipo que elaboró el Código de Ordenamiento de Mercado. Además cooperó desde el 98 como miembro del Consejo de Directores de la Corporación Dominicana de Electricidad. El doctor Aristía Escudera ha escrito y colaborado en ocho libros publicados en el país o por casas editoriales extranjeras. Además ha escrito varios ensayos sobre economía dominicana que han sido recogidos en revistas especializadas internacionales. Por último su colaboración semanal con los periódicos del Listing Diario El Hoy y El Siglo se ha traducido en más de 500 artículos publicados en la década de los 90. El economista Escudera en el 2012 enfrentó un trago amargo tras escribir el libro titulado El Lado Oscuro de la Sunland, en el que denunciaba prácticas corruptas en la administración del expresidente Leónel Fernández, con un préstamo para construcción de obras que no pasó por el Congreso Nacional. La acusación sostiene que hemos difamado a Bautista al señalar que este violó el poder presidencial otorgado por Leónel Fernández el 2 de mayo del año 2006, tal como declaró el entonces ministro de Hacienda, Vicente Bengó, el 7 de febrero del año 2008. Por ese libro el autor fue demandado tanto por Félix Bautista como por la empresa Sunland, que colocaron una demanda judicial en Miami contra el autor. La disputa terminó en un arreglo para el cese del caso judicial y se informó que en el acuerdo se establecía que el hoy senador Félix Bautista era quien decidiría si divulgaría el contenido del pacto. Pero se quedó así y la agria experiencia del economista se convirtió solo en una quimera. En la demanda española, el senador de San Juan admite que la empresa Consorcio Misferio Imperial, fundada por familiares y amigos, fungió como intermediaria de los fondos obtenidos mediante la colocación de deuda pública en los mercados internacionales. Escuder del anonimato y la lucha contra la corrupción. Esta semana volvió a ser el centro de duras críticas por su designación mediante el decreto 261-17 del presidente Danilo Medina como administrador general de las plantas Punta Catalina, proyecto sumamente cuestionado. Jaime Aristia Escuder defendió la comisión de Punta Catalina y sus resultados. El resultado de esa comisión es que no hay problema con ella. Pero que hay unas cositas que hay que verificar. Eso en buen dominicano, ¿verdad que sí? Usted diría, bueno, sí hay par de cositas, pero no era así. Pero se sabe muy bien que violaron la constitución por dos principios, claro, aparte de todas las otras violaciones de la ley, pero principalmente en el aspecto de que el Congreso Nacional, que puede hacer las comisiones para revisar eso, porque no puede ser juez y parte, protegiendo ese principio, y tampoco pueden hacerlo porque son juez y parte. Ellos fueron que hicieron la licitación, violaron los procedimientos para que la licitación cayera en una empresa de fuera en vez del Estado por la ley de contrataciones públicas. Odebrecht ha sido condenada a la ley de contrataciones públicas, dicen que no se le puede dar más contrato, también se le dan contrato. O sea, este es el imperio de violar la ley. Este es el imperio del abuso económico, sociopolítico y para colmo nacional, porque también no tienen los atianos entrando todos los días. Señores, pero yo lo que quiero saber es, ¿cuándo vamos a empezar a repudiar ya? Este es el último mes que vamos a esperar los cambios. Si no, vamos a empezar a recoger firme y a tomar una medida un poco más elevada en cuanto a la constitucionalidad de este gobierno. Porque no cambian el gabinete, el mismo jefe de la policía, la misma corrupción y el mismo problema. Esto está del diablo. Arisa Escudel fue también uno de los miembros de la Comisión de Notables que nombró el presidente Medina para investigar la licitación de esas mismas plantas y su adjudicación, que ganó y ejecuta la constructora Odebrecht, en consorcio con empresas dominicanas. Esa comisión de notables aseguró que no había indicios de malas prácticas en los dos procesos y recomendó concluir las plantas por su importancia estratégica, además de pedir que el Estado compre los terrenos en los que se construye la termoeléctrica. ¿Qué burla a nuestro país? ¿Cómo es posible que un funcionario, que una persona, que un profesional como Jaime Ariste Escudel, acepte después de haber sido miembro de esa comisión un nombramiento? Entregar la punta a Catalina a Jaime Escudel es una forma de ver cómo se apagan luces, cómo se mandan mensajes hacia otros temas. Jonathan Liriano, uno de los principales activistas del movimiento Barcha Verde, que lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, piensa que es una tremenda burla la designación de Escudel, como administrador de las plantas. Bueno, ahí estaban ustedes viendo un recuento de lo que es Jaime Escudel. Entonces, ese señor ayer tiene la cara de pararse a decir, pero ya ustedes saben el background, o sea, de perseguir la corrupción, él pasa a pertenecer a ese anillo y encima a querer justificar, a querer tratarnos como tontos, diciéndonos que punta a Catalina, que imagínese usted que si no estuviera punta a Catalina, como tuviera el déficit. Oye, pero qué cara dura tiene este tipo. Qué cara dura que tiene. O sea, después de él haber acabado con el PLD, con la misma obra, cae entonces a la comisión que va a investigar, investigó también que cayó siendo administrador. ¿Qué ustedes creen? Tú sabes que hay gente en este país, porque una vez se critica a algunos colegas. Ustedes dicen que uno quiere atacar a la gente, pero yo no me puedo quedar callada porque mira, y eso, ya la madre de ese niño, por los apagones. ¿Quién la defiende? ¿Quién la defiende? ¿Quién la ayuda? ¿Quién le devuelve a su hijo? Entonces, señores, estamos mal. Y después dicen que uno quiere estar atacando gente, no es atacando gente. Y en el momento que lo hace, o sea, él no debe ni siquiera tener la cara de pararse en público a hablar de esa obra. Cobra tu cuarto por allá. Cógelo, porque eso no importa. Ya aquí todo el mundo anda en lo suyo. Eso no me importa a mí. Sí, pero también, aparte de coger el dinero y de toda la crítica que tú hiciste, también te vas a poner, a querer manejar la inteligencia, o sea, de vernos más tontos, cogiendo tú tu cuarto. Así, ¿no? Priena, tú sabes, dice un refrán, que no hay mejor juez que el tiempo. En el tiempo, Jaime Aristegudo le mostró que es lo que quería estar en la teta. Claro. Todo eso, todo eso que ustedes vieron, crítica, libro. Esa bulla. Lo que pasa, que él quería que lo tomaran en cuenta para estar en la teta. Eso lo demostró el tiempo. O sea, eso, eso. Y que no juegue con la miseria. No, por eso estoy diciendo, eso lo demostró el tiempo. Usted, por eso digo, no hay mejor juez que el tiempo. ¿Qué es lo que él buscaba? Eso. Muy bien. Él buscaba ese cargo. Hay un... Y usted no lo ha visto más. No, ¿y quién lo va a ver? Ahora está él defendiendo un caso, que hay que decirlo así, el caso de Odebrecht, ya hay gente con él en todas partes del mundo. Él aquí está, él uno de defensores de Punta Catalina. Defensor. Y ahora como administrador, miren cómo la pintó ayer, ¿qué le dijo? La comisión de connotados estaba ahí el señor. Han anunciado que va a ser cedida en enero, que en febrero, que en marzo, que en abril, que en mayo. Y ya han dado fecha a esa vaina. Dale, ¿y cuándo que la aprendes? ¿Dale por dónde vamos todavía? Hay un refrán que dice que lo demasiado, ¿qué Dios lo ve? Lo mucho Dios lo ve. Lo mucho Dios lo ve. Dime, ¿cuánto lo van a aprender? Yo creo que es una exageración de parte de Jaime. Sí. Plantear ese tipo de... Sí, frente a la desgracia que vive este país, con el tema de los apagones. Váyanse a Higüey, váyanse al Seibo, váyanse a Tomayor, vean las manifestaciones que hay en todo el país con relación a los apagones. ¿Por qué no juegan apagones de una hora ni de dos? No. Es un día entero. Pero hay merite que ya con ese salario que está consiguiendo ahí, él no está sufriendo apagones. Yo lo entiendo. Yo creo que lo más recomendable para ese señor, yo creo que guarda silencio. Silencio por este momento. Tenemos que ir a una pausa, pero ya está con nosotros Ricardo Ripolde. Somos...